¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes? ¡Gagumon! ¡Vamos a acercarnos! ¡¿El máximo tengo ya?! ¡¿En serio?! ¿El máximo tengo ya?! ¡Mira una vez! Yo juraría que se podía tener más... ¡Ehhh! Bueno, no pasa nada. Vamos a empezar con las evoluciones. Jurería que se puede tener más. ¡Akatorimon! ¡Superdige evoluciona el... ¡Parrotmon! Pues a ver si iría hablando Akator. Y esta Eaglemon, ¿verdad? Vale, Eaglemon... Con Eaglemon, mejor dicho, se podía... Se podía conseguir una fusión churilla. ¡Ikakumon! ¡Superdige evoluciona en... ¡Zudomon! Ahora que estamos en Navidades, voy a intentar grabar todo lo que fuera. Defensa y Espíritu. Defensa... Bueno... Se puede conseguir, se puede conseguir. ¡Tú! También tenías que evolucionar. Este ¡Gol! Uff... He dado que no era. White-Night-Chessmon. Superdige evoluciona en... Bisop-Chessmon. El alfil. No me voy a decir No, lo voy a llamar Bison Bison Knight Chesmon O sea, King Chesmon Min APT 55 Es lo único que no tengo ni Ah, mínimo de aptitud 55, creo que es Claro, y eso puede llegar al 50 Creo que es eso Bueno, entonces imagínate la moda en este juego Como se consigue Eh, no me acuerdo Ni puñetera idea Ice de B-mon le hace falta nivelito Boy Toy De PewDie-mon Niveles, le hace falta solo Mega Cauter y Mon Vale, dado que No puedo conseguir de momento Ni a Skull Greymon Pues Voy a borrar a Mega Cauter y Mon Rojo Otammon Dije evoluciona, eh Que comón Que comón El Margot ¿Por qué? Porque me salen los huevos Máquina y amistad Mezca Lila-mon Ya podemos tener a nuestra Super Rosemon Lo digo Yo creo que es ¿Cómo que se ven? Lila-mon Ultra Dije Voluciona En Rojo Como nadie me ha dicho Que quería ser Rosemon Pues... Le voy a llamar... Como a mi de la saga de los cojones. Rosette. Bien, pues ya tenemos a nuestro tercer... A nuestro segundo hipercampeón. Aismon Ultra Die Evoluciona, ¿eh? O sea, ahí súper, súper, súper evoluciona, ¿eh? ¡Meteormón! Meteo. Le voy a llamar Meteo por su nombre. Ah, Meteormón no ha evolucionado a nadie. Vale, tengo que mirar si se puede hacer fusión con Meteormón. Eh... ¿Tú pronto te faltas? Este pato todavía va a ser malo. Moja ya está para evolucionar. Lo único que le hace falta es nivel. Veis, he conseguido los 10.000 de experiencia. Este Greymon... Claro, era Greymon... A ver, Devimon más Cauterimon eran... Greymon más Cauterimon era... Este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh... O sea, Greymon más Cauterimon, no. Greymon más Devidramon eran Skull Greymon. Pero como hay que tenerlo, pues... Voy a borrar a Greymon... Para hacer espacio para generar... Para hacer espacio para generar... Dark Tyranomon, ¿tú puedes...? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes botar nivel y... Hawk Mord? No, lo vamos a meterlo ahí. Devimon, es que no me apetece nada tener a... ¿Sabéis qué os digo? No, mira. Este, como está bien entrenado... Voy a llevarlo para que este sea Belzemon. Este va a ser el que se convierta en Belzemon. Devidramon, lo siento mucho, pero... Tengo que hacer espacio. Cubimon, Cubimon sí podía evolucionar. Me aseguré de ello. Cubimon, SuperDigievoluciona en... Taomon, ahora. Taomon. Debes ir llamando a Cubimon. ¿Qué cojones? Tiene Akuzuhamon. Sí, ahora este lo tenemos que fusionar con... El señorito Karatenmon. ¡Ay, no me jodas! Un nivel le hace falta. Vale, pues nada. Volver para atrás. Sanglopmon degenera en... Dracumon. O Dracumon. Como quieras llamarlo. Siempre lo digo. Y siempre lo he dicho. Es que me hace una gracia este bichito. Me encanta. This is fucking awesome. Boliche. Tú podrás evolucionar. Tú podrás evolucionar bien. Sí. Justo, ¿eh? Thunderbolmon. SuperDigievoluciona en... MAMEMON. MAMEMON. Me encanta la familia de los MAMEMON, tío. Me encanta. Es que es de mis favoritas. En el universo de IMA. IMA MEMON no puede evolucionar nadie. Pero tengo la ligera sospecha de que se puede fusionar. Reptiledramon. Pues de momento lo voy a borrar. Porque, total. Tecamon. Ah, no puedo hacer nada. Tecamon de momento. Creo que vamos a poder conseguir a Machindramon. Porque en una zona, Machindramon sale salvaje. Andromons. UltraDigievoluciona en... Y la vamos a seguir llamando Blanary. En honor al suscriptor Black Canary. Canario Negro. Una cosa, Black Canary. Te pusiste ese nombre por... La super heroína de... De... DC Universe. DC Universe. Del Universo de DC, vaya. Rupchesmon. Creo que le queda poco. Bueno. Poco, entre comillas. Coelamon. Lo hacemos da... No, seis niveles no. Cuatro, cuatro niveles. Ahora, Aguapamon. Sí, niveles de que también. Siete niveles. Akumamon. O sea, Grislimon. Cuatro, treinta y tres laden. Falta... Seis niveles. Y a este... Este... Vamos a... Llevarlo para atrás. Para que sea un Pagumon. Demi de Bimon. Degenera, eh. Y este Imp... Va a ser Lady de Bimon. Va a ir por... Impmon. Bilemon. Mientras que el otro Debi va a ir por... Ya, ya sé que los tengo bajos. Pero, espérate. Es que no nos hemos acabado con las evoluciones. Ah, no. Vale. Este es el nivel de 43. Que ya he estado yo ahí todo emocionado. Eh... A este le faltan dos niveles. A este le faltan tres. Que lo hice antes. Y a este le falta también a uno. Le faltará. Vale. Pues vamos a cambiar al Leonardo. Que vamos a quitar el objeto que tiene. O sea, el equipamiento. Y voy a llevar en el equipo a Highhandromon, a Rosemon y a Dianamon. Pero, a Matcha o a Gamon lo voy a llevar, eh... De reserva. A Gabumon. A Gabumon solo lo quiero coger por una cosa. Para ver una cosa. Y si esa cosa se confirma, lo dejo. Por si no, lo digo bien. O sea... Lo elimino. Lo podemos mirar aquí mismo. Gabumon. Garurumon a Jungle Moyamon. Vale. Ah, lo tengo que eliminar. Bueno, espera. Primero, Special Digi-Ball. ¿Dónde está? House Mod. Armo Digi-Evolución. ¡Hostias! ¡Pueden tantos! Bueno. Con el del valor, conseguimos a Alomon. Que es el que yo quería. Con el de... Con el de... Kidness, 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 Kidness... ¿Mondad puede ser Kidness? A Tucanmon. Y con el de la pureza, a Shurimon. Shurimon lo cogimos en Digimon Worlddown. Así que voy a cogerme a Alomon. Y con el de la pureza, a Shurimon. ¡Hawkmon! Armo Digi-Evoluciona en... Alomon del Valor Ardiente. Me encanta este Digi-Mon, tío. Es como un... Y no sé si... Si Alomon se puede... No sé si Alomon se puede usar para alguna función. Pues vamos a seguir Digi-Convertiendo. No, no, no. Primero Digi-Convertir no. Vamos a eliminar primero a... No voy a... No quiero conseguir a Omnimon porque ya consiguió a Omnimon y a Imperial. No es un modo Paladín en el anterior... En Digimon Worlddown. Así que... Vamos a borrar a Gargumon. Con todo el dolor de mi corazón... Dokugumon. No tengo pensado quedármelo. Jugagamon o Jugamon. Nah. A Dokugumon también la vamos a borrar. No tiene ninguna divulgación que me interese realmente. Gargumon, sí, Gargumon. Es que Gargumon creo que conseguimos a Mega Gargumon. Mega, digo yo. Mega Gargumon. Y no lo sé con meu amor. No voy a dejar un arraso con� juez. Especial para sí. Pero no sé si es muy... Ereshat rápido lograr poco hacer acá... Ya es un parqueänos en el que se llama laasına que G油. Hay que hacer下去 mal התando. Y es que, tal vez, se desapareció. Aquí le TERCER empieza el TIE weas al fanpageífico. Y es cualquiera TIELE que se компrecia la Andrea, ¿ahaha. Mira, este Armon lo voy a borrar, ¿sabéis? Que loco Creo que para conseguir al Kudamon primero teníamos que conseguirlo físicamente Esa escanean todo y eso Pero aún así me voy a asegurar Tenía que haberme asegurado antes de eliminar a este Armon ¿Pattamon, Wormon? ¿Wormon? Espera, ¿Wormon lo quería yo para algo? No, en principio no quería Wormon para algo ¿Kubagamon? Nah ¿Anchemon? ¿Dukmon? ¿Ondigomon? ¿Gochimon? ¿Tokomon? ¿Armadillomon? ¿Armadillomon realmente podríamos hacer alguna Armon? Pero realmente no me interesa Sinceramente Maidrimon, Wormon, Wormon Wormon lo necesitamos Lo necesitamos porque si no recuerdo mal Para conseguir a Belzemon teníamos que tener a Wormon, Wormon, Wormon o Darkdramon Uno de los tres Creo, Darkdramon estoy seguro Tengo que empezar a ir haciendo a A Belzemon Belzemon porque necesitamos a Magnamon Está clavísimo Para conseguir a Susanumon Pero mi cuestión es que Necesitamos a Magnamon Ya he conseguido el Digo de los Miracles No os preocupéis Necesitamos a Magnamon Una de las fusiones es con Superstarmon Pero la otra no me acuerdo Que yo creo que vamos a optar por esa otra Ah mira, teníamos aquí a Gumimon Vale, pues cojo a Gumimon y borro a Gargomon Vaya Ya mira, a ver si quiero alguno más Pues en principio no Tengo todos estos al 100% aquí Vale, pues voy a abrir a un Simplemente para ver si puedo conseguir ya Poderlo abrir Es que me estoy arrastrando el pie Que me pica Ah, a Kudamon Coño Para conseguir a Kudamon A ver que cojones tengo que hacer Creo que necesitabas tenerlo antes Los datos Es como un Machin No lo descubrimos Pero vamos a Bueno, a Gargomon Pues eso Lo vamos a eliminar Porque al tal Ya tengo un Gumimon Leomon Amigo mío ¿Tú de quién vienes? Ah, de Gaomon Vale, vale, vale No me acordaba Sinceramente O sea, lo sabía Pero no me acordaba Mira, tenía Tenía Mammothmon Podía haber Hido para atrás Y luego para adelante Con el de Gaomon Pero bueno, da igual Ya que lo tengo De todas formas Lo voy a tener que echar para atrás ¿No? ¿No? 39, 40 Pues no No, no voy a tener que echarlo para atrás Vale, pues Leomon Me pedía velocidad ¿Verdad? Vale Lo vamos a meter aquí Humimon Lo vamos a meter Aquí Paucesmon Lo vamos a meter A B-mon Lo tenemos que meter aquí En una de estas Y tenemos que quitar a alguien Coelamon Que eso lo hace falta a nivel Luego ya Coelamon Pues se va aquí Muy pobente La nariz Se va a venir a mi equipo Voy a quitar a Cubisarimon No No, voy a quitar a Leonardo Leonardo Lo voy a poner aquí Bueno, hace falta Sagrado La quitarla No, espera Humimon se va No Humimon se Sí Humimon se va a quedar aquí Y Mon O sea La que va a ser Lady de Bimon Se va a ir para acá Vale Holdoku Ah, vale Si ya está en mi equipo Nada Pues el que menos Tengo de tener Menos ganas Tengo de tener Es este Así que Voy a mover a Con Bernalimor Aquí Aquí ¿Qué es con esto? Voy a coger a Rosemont Vale Ahora me hace falta Vale Dinoumon Lo vamos a cambiar Por Ehm Puma Pumamon O sea Grizzlymon Y Purisarimon Lo vamos a cambiar Por ¿Dónde lo veo? A ver ¿Dónde lo veo? Eh Por Vikemon Goma O sea Zudomon Que lo hemos conseguido Goma 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 ¿Dónde estás? Goma Goma ¿Por qué? Por el simple hecho De que Vamos a ir Haciendo cositas O sea Intentando Subirlos Al mismo tiempo Ehm Rosemont Se va a ir Para Bueno No me convencen Mucho Las estadísticas De Rosemont Las de High Andromor Solo apoya Pero las de Rosemont No me convencen Mucho Y Si Misión No me acuerdo ¿Cuál fue la última Que cogimos? Creo que era la de Miotismo Pero bueno Vamos a mirarla Como siempre Bueno pues ya tengo Mi trío De hipercampeones De Gimons oscuros Si La de Las nueces Si De acuerdo De acuerdo A ver ¿Qué haces? Ah Tengo que quitar eso De ahí Bien No te sirve para nada Pero bien Tengo que quitar Eso de ahí Y poner más Cositas Ahora voy Pues nada Insecto Planta El capullo Habla con Esnimont En patio Oscuro ¿Por qué? Porque es un Capullo Patio Oscuro Aquí Con Esnimont Me ha dicho Vale Creo que ya lo he visto Aquí está Limón cazador Gracias por escucharme Quiero que encuentres Un bulbo misterioso Cuando pensé Que podía salir de él Me preocupé Puedes ir a preguntar A Lilimont Está en la jungla Resistor Vivo 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 Vale Voy a la granja Al quitar Eso La casa del árbol Esa Porque sinceramente Nadie se va a aprovechar De ahí Entonces Para tenerlo ahí En casa del árbol Vamos a pintarlo Vamos a poner Esto Esto Y una báscula Para que cojones Aquí tenéis Ya lo de ataque Pues nada Aquí tenéis Lo de ataque No Pues os pongo Yo ¿Cómo que? Ah claro 28 más 8 Sería ponerlo aquí En cierto caso Vale De todas formas Me pasa Dao Mor Aquí Q Tienes que ir ahí A Perfeccionar Con entrenamiento Espíritu Porque En La primera Zona Hay entrenamiento Espíritu ¿Verdad? No Que guay Pues entonces Menos mal que me he dado cuenta Qubi Vas a cambiarte por Bomber Con limón Aquí Y aquí Sí que vas a Mejorar Lo tuyo De siempre Voy a probar Una cosa No creo que funcione Pero Puedo probar ¿Dónde estás? Vale 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 No me deja Quería usarla Con La señorita Taomond Pero Lo último, eh, ya me paro, ya me paro, eh, de esto, vale, no hay ninguno que esté aquí, bien, me sientes que no, que seguramente, vale, y ya si, lo último, eh, eso, y lo ponemos aquí, lo que no sé es por qué esto pesa más, que el otro de, de cómo se llama, de, no sé, eh, ese objeto de mejora de, del ataque, coño, eh, pesa más que el otro si los dos aumentan en uno, no sé, la verdad, si aumentasen dos por, por ejemplo, todavía, pues, o si aumentasen el ratio de acierto, pues, todavía, vale, tenemos que ver, que hablar con Lillimon, a ver qué ataque tendrá aquí Rosemont, vamos a ver, vemos, tiene que tener este el rayo atómico, si, rayo atómico, lo que pasa es que eso de que sea fijo me toca los cojones, vale, perdón Mabemont, así, así, eh, Dianamont y Highhandromont le dan defensa a Rosemont, Rosemont, y Rosemont le da, velocidad a ambos, velocidad creo que le quedaba a Rosemont, si, ah, que bien, por todo a mi sin las manos, debería tener la tentación prohibida, que es el mejor ataque para mi de Rosemont, y tiene, no, el estrope de Rosemont, y tiene, no, el estrope de Rosemont, por lo menos, un ataque que golpea dos veces, a un solo objetivo, pero... ¿Quién necesitaba Gumamont, o sea, Zudumont, para convertirse en Piqueon? Defensa y Espíritu, la defensa no nos va a costar nada, otra cosa, otro gallo, gallo va a ser, eh, otro gallo cantará para conseguir, el espíritu, necesario, justo, eh, Garbomont, Garbomont, voy a pelear contra todos, más que nada, para subirles de nivel, a, a los que lo necesitan, teniendo en cuenta, que a, Max Gaugamont, le quedan dos niveles, para ser Miraz Gaugamont, el nombre de Roset, a Rosemont, se lo he puesto por, ah, no me acuerdo, tío, esperad un momento, eh, esperad un momento, eh, eh, si, ostias, ya estoy, eh, que ocurre, oh, Lillimon, fue a ver a Woodmon, o sea, tendríamos que, encontrarnos a, o, 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 Rosette, o, 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 o o hahmm, o, Tiene... ambas cosas. Y esta bastante chulo. Si os gustan las cosas de los demonios y esas cosas... Yo creo que esta bien. Creo que yo os lo recomendé. Eso si, igual... Bueno, no os voy a decir nada. Si no lo habéis visto... Buscad. A mi me gusto. Es... Del 2006, creo que es el... El anime. Pero yo me lo he visto este año nuevo. O sea, no nuevo, pero... Por final me lo vi este año. A mi me gusto. Eso os voy a decir así. Os iba a hacer un pequeño spoiler, pero no. No os lo voy a hacer. No os merecéis que os haga spoilers. Porque si no me decís... Eh, hijo de puta. Esto es un spoiler. Que sí que ha pasado... Ha pasado mucho desde que salió. Bueno, pues... Ha pasado tiempo desde que salió. Pero aún así... No sé si... No sé si no os quiero de spoiler. Yo os digo que os lo veáis. No sé si tiene... No, 12 capítulos no tiene. Creo que es un anime de 24 o 25 capítulos. Creo. No sé si... No sé si habrá alguna ova. Pero yo no he visto ninguna ova. Vamos a ir por aquí. Por aquí no está. Mucho dinosaurio estoy yo viendo en Virtual Pet. No, Geogreymon. Dark Tyranomon. El señorito Alomon. Vale. ¿Habéis visto ese... Agujero espaciotemporal raro de esos? Típico de aquí, de este juego. Esos son de los... En el que encontré... El de... Kidness, creo. A ver, Pacummon, ¿qué haces? Ehhh. Malo. Que eres malo. ¿Y tú vas a ser una Lady de Limón? Ehhh. 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 bardzo idé. Ehhh... Ehhh. ¿Por qué? Pues porque suben más rápido de nivel y se regeneran antes el mp, ¿no te digo yo? Vamos para abajo. Joder, tío. Es un coñazo de bichos. Luego antes, cuando estaba consiguiendo experiencia de insecto para Rosette... Joder, no me salían ni... me salían más Digimons bestias que bichos, que insectos, vaya. Insecto plantado. ¡El toque de rosa! ¡Hala, voy a atacar! ¡Perdón! Grislimon, a ti solo te hacía falta... experiencia... ¡Ah, no! O sea, experiencia de sagrado ya la tienes. ¡Qué puto madre! Ya pronto vamos a tener a Monzaemon. Y con Monzaemon... ...deberemos de ir a por Papamont. Para... ... poder conseguir a Rosemont... ...Burst... ...Modo... ...Modo explosivo. Que la verdad, creo que lo dije en un vídeo de Demon Masters Online... ...comparados con los Burst Mode... ...de... Burst Mode... ...de... ...Saint Greymon y Mirage Gaogamont... ...los de Rosemont y los de... ...el de Rosemont y el de... ...Reybemont... ...me parecen súper cutres. ...Pero pudrísimos. Están guapos, sí, pero... ...ni punto de comparación... ...me quedo con los de Corne... ...es que hay Gremon y el de Mirage Gaogamont... ...por lo menos sin espectacularidad... ...y creo... ...incluso creo que son más fuertes... ...Eh... ...Mirage Gaogamont y Saint Greymon Burst Mode... ...que... ...Rosemont y Raybemont Burst Mode... ...creo que son más fuertes. No estoy muy seguro. Pero... Me falta... Joder, le siguen faltando los gobiernes a Colton. Osea, a Match, que ahora muerto. Chillo, ¿dónde cojones está Woodmore? En serio, ¿dónde está Woodmore? Igual para atrás, puede ser. Eh, no voy a hacer esto para que no pueda. Floramon en este juego creo que no ha evolucionado a nadie interesante. Osea, sí, a Widmon y poco más. Widmon y luego a Blossomon, puede ser. Pero Blossomon me hace falta para Roscon Budmode. Y sinceramente, si ya puedo tener a Pavamon... No se, lo veo un poco... inútil. ¡No se, lo veo un poco inútil! ¡Rayo Atómico! ¡Qué fuerza que viene hablando! ¿Por qué puede ser? ¡Eso es un poco inútil! ¡Para una vez! ¡Para una vez, Badekara, puede ser! ¡Para una vez, Badekara! ¡Para de algo! ¡Apa, Badekara! ¡Qué tanto, Badekara! ¡Estamos llenados! ¡La vez, Badekara! Ahí, debemos, quiero aportar el día de un día... ¡Para una vez! ¡Para una vez! ¡Para una vez! ¡No! ¡Lut gets to my chest! ¿Veis? No se puede. No se puede. Igual tenía que haber dejado a... ¿Cómo se llama? No lo lloré. Uy, joder. Igual tenía que haber dejado a Karate en modo hacer lo suyo. De entrenamiento y eso, por ahora. Creo que estaba recordando cosas, no se. Vale, eliminado. Mmm... Rosemon y Planary han subido de nivel. Cuando me quise dar cuenta, ya tenía a Diana Mora nivel 46 y yo dije, hostia. ¿Cómo sabía que la había entrenado? No tiene nada. No puede. Ah, mira, aquí está. Oh, Lily, no la he visto. ¿Ha oído algo sobre Gabumon? No tengo ni idea de dónde está. No estoy mintiendo, cállate. A ver, tú, tronquito. ¿Tú quieres que te parte de la cara? Mira, primero te ataco con Dianamon y encima te confundo. Eso para empezar. En segundo lugar, te meto un rayo atómico por el señorito Hyde Andromond. Y, en tercer lugar, te voy a dar dos golpes con el estoque de rosa. A ver qué te manda. El estoque es tan tan hecho, mucha gente. No estoy viendo. ¡Oh! A ver cuánto daño me das. ¡Oh! ¡Qué daño! Bien, te voy a meter un estoque así, guapo, guapo de hielo. ¡Qué corte poderoso! ¡Rosemón! ¡Me parece que no quitas una mierda! Es que no quiero volver a usar el ataque de Dianamon. El ataque principal, vaya. ¡Adiós! ¡Cayonara! Todos han subido de nivel menos Macho. ¡Qué hago de ese, joder! Acabo de ver lo que creo que acabo de ver. Me rindo. Lillimón fue a ver a Red Bellemont. Sí, tienen el mismo ataque. Dianamon y Rosemón, teniendo en cuenta que Rosemón está al nivel 17 y Dianamon al 47. O sea, le saca 30 a nivel 2. Guay. ¿Qué nivel eras tú, Grislimón? 33, vale. Te quedamos. Puta que lo repario, tío. Me llamo... ¡Pero ojo triturador! Anda, a ver si así te caes la puta boca, Griszo. O sea, no te caes la puta boca, sino que deja de aparecer, vaya. Hmm... Y, eh... Y, eh... Y, eh... Por ahí se va. Tiene que estar agarrando los pelos para poder sujetarse. ¡Inútil! ¡Mamarrachu! Vaya, hoy la vida es buena y me siento... ¿Qué pasa? Solo un día. Es bueno. El resto no. Guay, porque sí, ¿verdad? Hay labios. Pozo triturado. Y a tomar por culo. 43 minutos y no hemos hecho nada. Bueno, sí, evolucionar a casco borro, vaya. ¡Evoluciones para todos! ¡Repartimos evoluciones! Creo que RedBegemon no estaba por aquí. Voy a mirar contra el aso. Hay veces que no puedo dar ni tres pasos sin que me salga un picho. ¡Mira la mierda, Gabumon! ¡Anda! A tomar por culo. No. Efectivamente, RedBegemon no está por aquí. A ver... Vamos a dejar a Crisalimon que... Entre en el pobre. A ver... 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 Cualquier persona normal haría con la araña pisarla. Lo que... Lo que harían otras personas. Lanzarle un misilaco. Es como... ¿Sabes? La... La contraposición. A ver, RedBegemon. ¿Qué, Lilimon? No tengo ni idea de dónde está. ¿Qué? ¿Que Budmon te lo ha contado? Maldición. Budmon debería aprender a callarse. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¿Maldito hierbajo? Encima que... Mirad... Eres un puto hierbajo de mierda. Eso lo primero. Lo segundo. Eres de nivel campeón y te enfrentas a tres hipercampeones. Y... En el dudoso caso de que los matases... Te enfrentarías a un campeón y a dos megacampeones. Si no recuerdo. Si. Tudo mal en el campeón. Y en el tercero... Vas a morir. Es que... Es que no puedes hacer nada contra... Contra a mí. ¡Uy! Como escuice. Que pena, eh. Ya te he bajado a la mitad de la vida. ¡Ah! ¡Como duele! A ver que tal te sientan los estoques de rosa. Y ya está. Muerto. Y con crítico o más a mi favor. ¡Hala! Budmon por lo menos pudo atacar. Tú es que ni eso. ¡Hala! Me rindo. Lilimón fue a ver a Cherrymon. ¡Oh! ¡Qué pesados! Me tenía que salir de alto. Una puta arañita. Ah, bueno. La puta arañita viene acompañada a otra puta arañita. Y de un tronco. Y de otro tronco. Muy bien. Nada ahí. Mira, os voy a matar por aquí. Me cansáis mucho. Dos menos. Me sorprende que Budmon tenga un nivel más que de Budmon. La verdad. A Budmon siempre le he visto un limón bastante inútil. Sinceramente. A ver, ¿qué coño haces, tío? A ver, ¿qué coño haces, tío? A ver, ¿qué coño haces, tío? No sólo voy a limpiar. No sólo voy a matar. Entonces, creo que es que aquí no he ido. No voy a meter eso. No tengo jamas por aquí. No voy a eliminar un chillo. Está bien, tío. No lo voy a eliminar. No le he ido. Si no puede dejar eso, yo voy a matar a los 3. Lo voy a matar con un rayo atómico. O sea, que voy a matar a los 3. No. ¡Suscríbete al canal! este cherry con tu gusto. Joder. Puto ya tagaramon. Por una vez que te dejo hacer algo, y lo haces mal. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué, Lillimon? ¿Cómo sabes de ella? No dejaré que nadie me pisgone por aquí. Ya está. El viejo arbolcito, tío. ¡Qué pesados! ¡Uy, mira! ¡Estás confuso! ¡Qué bien, eh! ¡Uy, mira! ¡Te vas a comer un rayo atómico! Por cierto, eso que pone el letal, no sé si habéis visto en la descripción del del ataque, es que puede hacer un insta kill. Puede, lo que lo haga. Me... me lo imaginaba. El ataque de Rosette... No es que le hagamos un daño. ¿Esto es lo que no...? ¿Por qué? ¿Me he puesto en cuenta con la vida de todos los seres humanos? ¿No? ¿Ya se vuelve a buscar? ¿Por qué? ¿O sea, sí? O sea, no, no. ¿Por qué? O sea, no, no te loוצiones. ¿Tengo un día ayer, no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡O ver! ¡Esto está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 A Mon le hacía falta Amistad, que me acuerdo. A Kurisari Mon solo... Eh... Nivel. A Parrot Mon algo también le faltaba, pero no me acuerdo. A Deputimon solo le hace falta Nivel. Defuge Mon. Parrot Mon. Sagrado y Defensa. Pues vamos a meterle Defensa. A ver que esto es Parrot. Uff, voy a tener que entrenar bastante tu Defensa, eh. Creo que te hacía falta 265 y esto es por los 189. Y que digas... Uy, el entrenamiento ha salido mal. Pues no ayuda. La verdad. HP Máximo. Toma, toma HP Máximo. Toma HP Máximo, maldito desgraciado. O sea, por entrenarle, no. Básicamente. Nada, eh. No necesitas experiencia de máquina ni nada. No, ¿sabéis lo que voy a hacer con Magna Gemma ahora? Aumentarle el ataque para Slash a Gemma. Y luego la experiencia de máquina se la daré entrenando. Por cierto, ¿dónde está mi zapatilla? Es que no sé, la he mandado a Toma Force. Vamos a darle espíritu a Dao Mon. A Meteor Mon no le voy a dar nada, porque no sé lo que hay que darle. La verdad. A Rey Bemond le vamos a dar una dosis de entrenamiento de espíritu. Porque sí, básicamente. Vale. No tengo más. No vamos a dar más o menos. Lo hemos hecho con el lado. Estoy pensando en el cuidado con el dron y el señor... Vaya bien. Tuvara no. No, no. No, no, no. ¿De acuerdo? Tendré imposible. En el caso de nuevo se diventó a La Máquina. Grap Leomond era máquina también Lo que le hacía falta O sea, Leomond para convertirse en Grap Leomond Si no recuerdo mal O máquina o bestia me ha dado cosas Aquí, aquí, aquí es que No me hace falta entrenar a nadie A Pouchesmon al final no he visto lo que le hacía falta Pero bueno, ahora lo veo Ahora lo veo Sagrado a Teramor Sinceramente a Bemona ahí lo tengo para Por tener, vaya O sea, que podría estar en cualquiera Porque como tengo que hacer de evolución, de generación y todas esas cosas Para que se convierta Para que pueda ser máquina en Gmoth O sea, Magenamon, perdón Venga, va, que solo te quedan 8 puntos de espíritu 7 Que eran hasta los 220 De todas formas, creo que para Ex-Bemon A Bemon la tía falta un poquito de amistad Así que vamos a ver Supongo que será poco a poco Liter by Liter No sé si se dice Liter by Liter, pero yo lo tengo ¿Qué más da? ¿Qué quedó mal? Bueno, para eso estamos los youtubers Va a quedar mal Mira, vamos a mirar Ataque y espíritu Lo voy a convertir en Vidramon primero Y creo que para Magnamon O tenía que estar al 40 O al... O no, vamos a ser Terriermon O al 40 o... O al 50 Uno de los dos niveles era Creo recordar Terriermon Pues le voy a llamar Terri Porque sí Because yes Vale, de aquí está todo De aquí, de esta segunda De Bemon Tú vas a ser Pagumon De nuevo Ahora es cuando tengo al Belzemon más fuerte Solo por haber evolucionado y degenerado Ehhh Eres un degenerado Impmon O sea, Imp... Igual ya podré a Impmon Vamos a ver 15 Tú Chill A ver ¿Qué pasa? Ultimon Ah, lo que yo decía Tienes que tener a Kudamon Y mínimo de aptitud 25 Pues nada Iré a por Salamon Si alguien quiere que le llame a Salamon De una forma específica De una forma específica Putimon Realmente Putimon Es más bien También puede evolucionar A Ponchesmon Blanco A Salamon Y a... ¿Quién era? Y haga... A ver Puti Puti No Puti No Puti Realmente Putimon Leomón también puede Convertirse en En estos tres Pero realmente Es más bien Una forma pequeña O sea, la forma bebé De Lucemon O Lucemon Como queréis llamarlo Pero a mí Lucemon Me suena como una patada En los cojones Sinceramente Que así Es el nombre original Supuestamente En japonés Pero Lucemon Me suena como una patada En los cojones Así de Leomón Eso Iba a mirar Leomón Leomón Tú que otra vez Vas a entrar Velocidad y máquina Uh Pecas De poco De las tres cosas O sea Las dos cosas Y en principio Nada Vamos a hacer Un lado para aquí Por lo que ya hemos terminado Así que nada Espero que os haya gustado Dadle a like Un momento ¿Qué hacía yo? Ya hacía yo Que me he olvidado De algo Grislimón Super De evolución Me lo que voy a hacer En el juego ¿Qué hacía yo? Món Fáen Món Fáen Oso Totocho Wawru Món Fáen Este juego O sea Este Pero la versión Malvada No Acuerdo Lo voy a seguir llamando Kuma, que es oso. Pandamos no ha evolucionado nadie, porque es así. Como es negro y blanco, pues... ¡Ah, no! Para conseguir a Pancho Leomon necesitamos a Saber Leomon, o Saber Leomon. Yo prefiero Saber Leomon. Me hace gracia porque aquí es como verde amarillento, pero en la miniatura, si os fijáis bien, es amarillo fosforito, ¿sabes? No sé si es raro. Digimon y sus... Chibis, por decir. Y bueno, ahora sí, espero que os haya gustado. Dadle a like favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en el canal con vuestras dudas y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices, sed felices.